Empiezo a grabar al tiro ya. Acá está. Nosotros tenemos prueba la próxima semana. Específicamente el próximo jueves. ¿Qué entra en esa prueba? Entra, tal cual está en este PPT. Entra las tablas de frecuencia. Que es frecuencia absoluta, acumulada, frecuencia relativa. Relativa, frecuencia relativa porcentual y la que no está ahí. Pero también entra en la frecuencia relativa acumulada. Serían esos cinco datos de las tablas de frecuencia. Que también entra medidas de tendencia central. Tanto la media aritmética, la mediana y la moda de los datos no arrupados. ¿Cuáles son los datos no arrupados? Los datos que están sueltos. Como por ejemplo, este que está acá. Ese ejemplo es una medida de tendencia central de datos no arrupados. Porque están sueltos, no hay algunos valores. No están en una tabla. En una tabla en forma de intervalo. Y la otra que entra en la prueba es literalmente lo que vimos en la última clase. Que son los datos arrupados cuando están en tabla. Y eso fue lo que nosotros vimos. Para cuando están en tabla, yo les explicaba el martes que tienen que seguir una fórmula. Lo primero es la media aritmética. El martes fue Joaquín. Recuerda que estaba ahí tú adelante, sentado. Porque ayer no tuvimos clase porque fue feriado. Entonces, teníamos la media aritmética. ¿Qué me dice? Este simbolito que significa la sumatoria de qué cosa. X, Y. X, Y es la marca de clase. Por la frecuencia acumulada. Perdón, la frecuencia absoluta. Partido por la cantidad de datos. En español. Yo tengo estos datos que están acá. Tengo un intervalo que va del 40 al 45. Del 46 al 51. Del 52 al 57. Y tengo la frecuencia absoluta. Y me dice. De 40 al 45 son 12 datos. Del 46 al 51 son 15. Del 52 al 57 son 4 datos. Para resolver lo que me pide. Que es media aritmética. Yo lo que tengo que sacar. Primero que todo es la marca de clase. Que es el X. ¿Cómo se sacaba la marca de clase? Es. Me voy al intervalo. En este caso. El intervalo es. Este que está acá. 40 al 45. Los voy a sumar y dividir por 2. 40 más 45. Me da 95. Dividido en 2. 42.5. Entonces para sacar. La otra. Que es esta que está acá. Sumo esos dos valores. Y divido por 2. 46 más 51. Dividido por 2. Eso es 97. 97 dividido por 2. Me da 48.5. Después acá. 52 más 57. Y dividirlo por 2. 52 más 57. Me da 109. Y al dividirlo por 2. Me da 54.5. Entonces. Estos valores que están en verde. Se sacan como. Sumando los intervalos. Y dividiéndolos por 2. Esa es la marca de clase. La XI. Ahora. La fórmula me dice. Que yo voy a tomar. La marca de clase. Y la voy a multiplicar. Por el FI. Es decir. 41. Perdón. 42.5 por 12. Repito. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar. Lo que calculé. El 42.5. Y multiplicarla. Por la frecuencia absoluta. Que es 12. 42.5 por 12. 510. Hago lo mismo con el que viene. Que viene siendo. 48.5 por 15. 727.5. 54.5 por 4. Me da 218. ¿Y qué voy a hacer con ese resultado que me dio? Yo lo que voy a hacer es sumarlo. Voy a sumar. 510. Más 727.5. Más 218. Si lo sumo. Me da. 1.455.5. Repito. Del principio. Hasta donde llegué al 1.455. Lo primero que. Que hago yo. Es. Sacar. La XI. ¿Cómo se saca la XI? El intervalo. Que es el 40 al 45. Lo sumo. Y lo divido por 2. 40 más 45. Dividido por 2. Me da 42.5. 46 más 51. Dividido por 2. Me da 48.5. 52 más 57. Dividido por 2. Me da 54.5. Ya. Así obtuve el XI. Para sacar. El FI por XI. ¿Qué es lo que hago? Multiplicar el FI por el XI. Es decir. 12 por 42.5. Me da. 510. 15 por 48.5. Me da. 727.5. 4 por 54.5. Me da. 218. Y finalmente. ¿Qué es lo que yo hago con todos esos valores? Yo no. El profesor está silenciado. Gracias, Joaquín. Les decía que estaba tratando de explicarles hasta que nos falló el internet. ¿Cómo yo saqué este 1455.5? Entonces había sacado la marca de clase que es el XI. Que es la suma de esto dividiéndolo por 2. Entonces cada uno de esos lo suma y lo divide por 2. Le da esos valores. Luego. ¿Qué es lo que hacía yo? Lo que yo hacía era multiplicar el 12 por el 42.5. Que me da el 510. El 15 por el 48.5. El 4 por 54.5. Y ahí me daban esos valores que están ahí. Y finalmente. Lo que yo necesitaba es la suma de esas multiplicaciones. Es decir, el 510. Más 727.5. Más 218. Me da. El 1455.5. Luego. A mí me dice la fórmula que es. Esto que está arriba. Dividido por la cantidad total de datos. Lo que está arriba. Es lo que acabamos de calcular. Patito. ¿Viste que lo que en amarillo. Cierto? El 510. Sale del 12. Por el 42.5. El 727.5. Sale del 15. Por 48.5. El 218. Sale 4 por 5. Ya. Respondí a la duda de Patricio. Que de dónde salía este valor. Este valor sale de la multiplicación. De estos dos que están acá. ¿Viste que el 218.5? 12 por 42.5. 510. 15 por 48.5. 725. 4 por 54.5. 218. Y la suma de todo esto. Me da este valor de acá. ¿Y qué es ese valor de ahí? Es eso en la tabla. XY por FY. XY. ¿Qué significa? Ese símbolo que es como una M acostada. Significa la sumatoria. Es la suma de todos los valores. ¿Qué valores? De las multiplicaciones de la marca de clase. Por la frecuencia absoluta. Del XY por la FY. Entonces, ¿Qué valores son esos? 510, 727.5, 218. Si yo sumo todos eso. Me da 1455.5. ¿Qué es lo que me dio acá? Lo que me falta hacer es dividirlo por la cantidad total de datos. Para saber cuántos datos son en total. Simplemente sumo la frecuencia absoluta. Que es esta de acá. 12 más 15 más 4. Si hago la suma de eso. Eso es 31. Por eso se divide todo eso por 31. Que es ese que está ahí. Entonces, si yo divido 1455 por 31. 1455.5 por, dividido por 31. Eso me da 46,951612 y muchos números decimales. Les decía que al hacer esa división. Me da 46,95. 46,951612 y muchos otros números decimales. Cuando está en ese tipo. O está de esa forma. Yo voy a aproximar a dos decimales. ¿Qué significa eso? Veo dos lugares después de la coma. Y voy a cortar. Si el primer número que estoy eliminando. Que en este caso. El primer número que estoy eliminando. Es ese 1. Si ese número es más pequeño que 5. Significa que el resultado que me va a dar. Es el valor tal cual donde lo corté. Es decir, el resultado viene siendo 46,95. Aparte de las dos interrupciones, duda o consulta hasta acá. ¿Hay algo que no entiendan? ¿Se perdieron? ¿Se perdieron? Ya. Repito nuevamente, ¿duda o consulta cómo se saca la media aritmética o el promedio cuando está en forma de tabla? En todo caso, yo les voy a mandar este PowerPoint. Se los voy a mandar hoy día mismo. Y me voy a adelantar porque este PowerPoint tiene ejercicios que yo tenía contemplado verlos con ustedes la próxima semana. Pero se los voy a mandar igual. Patricio, ¿dónde se corta? Es algo que debiesen saber porque lo vimos el primer semestre. De hecho, fue la tercera prueba, si no me equivoco. Números decimales. El resultado de esa división me da cuarenta y seis, nueve, cinco, dieciséis, quince y muchos números decimales. Nosotros aproximamos a dos números decimales. Les digo que nosotros vamos a aproximar a dos números decimales. Sí, 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 me di cuenta que se pegó, Patricio, pero no me fui. Por lo menos. ¿Por qué se vamos a aproximar a dos números decimales? Porque es lo que normalmente se trabaja en estadística. Se trabaja por lo general con por lo menos dos números decimales. Luego veo, si el primer número que elimino es mayor o igual que cinco, le sumaba uno al último dígito. Pero como es menor que cinco, como ocurre en este ejemplo, yo lo que voy a hacer es más simple. ¿Qué es eso simple? Lo dejo tal cual. Por eso queda cuarenta y seis punto noventa y cinco. Porque lo dejo tal cual. Porque el primer número que eliminé es menor que cinco. Pero si ese número que hubiera eliminado es cinco, seis, siete, ocho o nueve. Me quedaría cuarenta y seis coma noventa y seis. Le sumaba uno al último dígito. Pero como ese número es menor que cinco. El que estoy eliminando. Quedó tal cual. Es lo que ustedes hacen cuando van a comprar pan. O cuando los mandan a comprar algo. Los mandan a comprar una bebida que salió mil cuatrocientos. Ustedes dicen, ah, es que me salió dos mil pesos. Es una aproximación. Y se dejan los, los, el vuelto para ustedes. En este caso nosotros estamos aproximando pero a dos decimales. ¿Qué es eso? ¿Te acordaste Paquicio o no te acordaste? ¿O se volvió a quedar pegado? ¿O se volvió a quedar pegado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Ahora. Sí, está bien, no hay problema La mediana Tiene esa fórmula que está ahí ¿Qué es lo que dice la mediana? La mediana era para saber el valor que está Valga la redundancia En el medio ¿Cómo yo hago uso de esa fórmula completa? Vamos a volver a los datos que yo tengo Ya, acá saqué la mediana Para sacar la mediana Yo lo que necesito sacar es la FI mayúscula Que es la frecuencia absoluta acumulada ¿Qué es lo que decía la frecuencia absoluta acumulada? Me voy intervalo por intervalo Primer intervalo ¿Cuántos datos hay? Hay 12 Luego, segundo intervalo Hasta ahí ¿Cuántos datos hay? Y sumo El que tengo Que es 15 Más el anterior 12 más 15 27 Luego muevo ya el que sigue Que es 4 Y sumo Y sumo todos los anteriores 4 Más 15 Más 12 Y ahí aparece El 31 Así Así se sacaba la frecuencia absoluta acumulada En esta fórmula De la frecuencia absoluta acumulada Lo primero que saco Es esto que está acá El N partido en 2 ¿Qué significaba el N? El N significa La cantidad total de datos Los datos totales Que tiene Son 31 Entonces ¿Qué voy a hacer con ese 31? Dividirlo por 2 El valor que me queda Es 15,5 ¿Qué es lo que hago con este 15,5? Me voy a la frecuencia absoluta Acumulada Es decir Lo último que tomé Donde está el 12 El 27 y el 31 Y veo 12 ¿Cabe en 15? Sí Entonces Como cabe en forma exacta Y me sobra No me sirve Estoy buscando Y A ver Esto lo voy a hacer Intervalo por intervalo Yéndome siempre Desde arriba Hacia abajo Luego veo 27 ¿Cabe en 15,5? No No cabe en 15,5 Significa que Este intervalo completo Es decir Toda esa línea Es la que me interesa Que voy a reemplazar Usando esa fórmula Les repito Voy acá Voy acá al primer valor El 12 Veo El 12 ¿Cabe en el 15,5? Sí Sí cabe Por lo tanto No me sirve Paso al siguiente El 27 ¿27 cabe en 15,5? No No cabe Entonces El primer valor O mejor dicho En el primer intervalo Donde no No Alcance Es el intervalo Es el intervalo Que yo voy a usar ¿A qué me refiero Con el intervalo? Significa que Toda esa línea Es la que voy a usar ¿Para qué? Para completar Los datos Que me aparecen Acá ¿Cuáles son Los primeros datos Que me aparecen? Me aparece LI Que significa Límite inferior Me voy al intervalo Tengo el 46 Y el 51 El LI Corresponde Al más pequeño De estos dos Es decir El 46 Ahí me da El 46 Luego Me dice Más N partido En 2 Eso ya lo habíamos sacado Que es 15,5 Luego me dice F Y menos 1 ¿Qué es lo que está diciendo Este F Y menos 1? Lo que me está diciendo Acá es Váyase Donde está La frecuencia Absoluta Acumulada Es decir La F mayúscula Si nosotros Estamos acá En el 27 Veo Cuál es el anterior Porque este Significa el anterior Cuál es el que está Antes Es el 12 Significa que Este valor Es el que estoy buscando Y es el que está acá Partido Dice F de la mediana ¿Qué significa F de la mediana? Significa Ya Íbamos también Pero ya A ver Habíamos visto Cómo utilizar Vamos a utilizar Este intervalo Entonces yo lo que voy a hacer ahora Es reemplazar Límite inferior Corresponde El intervalo El que es más pequeño Es decir El 46 Porque tengo el 46 O el 51 Luego Este N Partido en 2 Fue lo primero Que calculamos Porque es 31 Partido en 2 Que es 15,5 Luego Me voy acá Esto que está acá ¿Qué es lo que me está pidiendo? En el intervalo Donde estoy Me voy al que está Antes ¿Quién es el que está antes? El 12 Ahí aparece S12 Luego la fórmula Me dice F de la mediana ¿Cuánto vale La F minúscula En este intervalo Completo Que estamos trabajando? Es 15 Por eso aparece El 15 Acá Finalmente Me está quedando Esta T ¿Qué significa Esta T? Significa Amplitud ¿Qué es lo que dice La amplitud? Tomo los dos valores Del intervalo Los Sumo Perdón Tomo los dos valores Y resto El mayor Menos el menor 51 Menos 46 Me da 5 Y ahí aparece Ese 5 Lo único que hice fue Reemplazar Cada uno de los valores Que están ahí Pregunto Alguien se perdió A pesar de los cortes Pero se entiende O alguien se perdió Antes de hacer cualquier cálculo Joaquín ¿La X Porque te perdiste O porque No entendiste O porque No hay duda No hay duda Ah ya Si voy Aparte Joaquín Nosotros hicimos Trampa Hicimos este mismo ejercicio El martes Ya Ahora Vamos a resolver Este ejercicio Lo primero Que tengo Que resolver De este ejercicio Es Esto que está acá O más específicamente Voy a resolver Primero La resta de arriba Repito Repito Lo primero Que vamos a resolver Es la resta De arriba 15,5 Menos 12 ¿Qué voy a hacer Con ese resultado? Lo voy a dividir Por 15 Después multiplicar Por 5 Es decir Voy a resolver Eso que está ahí 15,5 Menos 12 Me da 3,5 Si yo lo divido Por 15 Después lo multiplico Por 5 O Lo multiplico Por 5 Después lo divido Por 15 Me va a dar Este resultado De acá Que es 1,16 Periódico Es decir 1,16 6,6,6,6 Muchos números 6 Y a ese Resultado De ahí Recién Les voy a sumar Este 46 Al hacer La suma Me da 47,16 Es decir Me da 47,16 6,6,6,6 Muchos números decimales Como les dije Acabamos Vamos a trabajar Con dos decimales Entonces ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Dos números después de la coma Corto Y veo El primer número Que estoy eliminando Es mayor o menor Que 5 Mayor o menor que 5 Mayor o igual O menor que 5 En este caso En este caso es mayor que 5 ¿Qué significa eso? Eso significa Que a este número de acá Yo le voy a sumar 1 Y al sumarle 1 Me queda 47,17 Que es el resultado Que es el resultado Que me da Justamente Acá Ahora Recuerden Que para esta prueba Literalmente Les pido Utilice Calculadora Calculadora Porque Si usted se equivoca En un calculito Pequeño En la parte de acá Todo el cálculo Que estamos haciendo Le va a dar mal Entonces para que no cometa Ese error Por favor Utilice Calculadora Ya Tenemos la mediana Que es 47,17 Lo único que me falta Es La moda La moda dice Esta fórmula Que está acá LI Más de 1 Partido de 1 Más de 2 Por T Vamos a llevarlo A la práctica Lo primero Que yo me voy a fijar Es la f Minúscula En la f Minúscula Me fijo ¿Cuál es el valor Más alto? Tengo el 12 El 15 Y el 4 El valor más alto Es el 15 Significa que Ese intervalo Donde está el 15 Es el que voy a usar Acá Dio casualidad No siempre Va a ser así Solo dio casualidad Que el intervalo De la moda Y la mediana Es el mismo No siempre Va a ser igual Vuelvo a insistir Acá de casualidad Ocurrió Patito Recuerda que yo Les voy a mandar Esta diapositiva Para que la puedan Ver después Así que tranquilo En ese sentido No tranquilo Que como te la voy a mandar Para que Prefiero que me preste atención Y después copia ¿Qué es el D1? El D1 me dice A ver Tenemos el 15 Le va a restar El anterior ¿Quién es el anterior? El 12 Es decir Va a ser 15 menos 12 Que es 3 ¿Qué es el D2? El D2 es El 15 Menos El que viene ¿Quién es el que viene? El 4 Entonces va a ser 15 menos 4 Que es 11 Con eso Nosotros vamos a Reemplazar En la fórmula El límite inferior Viene siendo El más pequeño Entre el 46 Y el 51 Que es el 46 Les repito El límite inferior Es el más pequeño Entre el 46 Y el 51 Que es el 46 Luego me dice Que es D1 Que ya sabemos Que es 3 Partido 3 Más D2 Que D2 Ya sabemos Que es 11 Porque lo habíamos calculado Entonces acá tenemos Sacado el D1 Tenemos sacado Ya Volvimos de nuevo Les decía Tenemos el límite inferior Que es el más pequeño Entre el 46 Y el 51 Que es el 46 Tenemos el D1 Que habíamos calculado Que es Que es Por eso va Ahí el que es Me imagino que ustedes Conocen la ley de Morphy ¿Cierto? La ley de Morphy dice Si algo va a salir mal Va a salir mal En esta clase Todo lo que posiblemente Podía haber salido mal Está saliendo mal Así que Para que queden Más tranquilos Yo les voy a saber Les voy a subir Un Se me fue el nombre Pero un video cortito Explicando esto ¿Qué es lo que voy a hacer ? Lo que voy a hacer